Gracias a Dios ayer se hizo justicia. Un tribunal de sentencia condenó a 22 años de cárcel al autor que gracias a Dios esta señorita pudo salvarse, se escapó de su casa teniendo el segundo embarazo a término en el que su padre biológico era el que la coaccionaba desde los 14 años en una vivienda muy alejada de la ciudad más o menos salvajemente la tenía encerrada durante varios años con su madre y de esa forma la coaccionaba y le hizo concebir dos hijos y que gracias a la investigación rápida de la fiscal en este caso se llegaron a realizar pruebas científicas por el producto de esa violación y lo más grave de todo es que la víctima quedó con trastornos bastante complicados, hoy día la víctima está con una afectación grave emocional, tiene un trastorno depresivo severo que no le hace por lo menos ser una persona normal la afectación es sumamente grave Prácticamente ni la reconoce a familia No le reconoce, cuando ella tiene sus crisis nerviosas ya se sustrae totalmente de la realidad no le conoce a los familiares a nadie que la cuida y es bastante triste la situación en la que quedó esta chica tan joven de 19 años ¿Está siguiendo tratamiento en la unidad de salud mental? Así mismo, sigue un tratamiento con el psiquiatra Joel Aguilar que es el titular de la unidad de salud mental del hospital ¿Y las criaturas asisten? Bueno, las criaturas están siendo resguardadas por dos familias solidarias en las que vieron y se sensibilizaron por la problemática El niño tiene dos años y la niña tiene un año